¿Cómo te llamas? Don Meluchita ¿Tienes novio? Sí, obvio ¿No conoces al Rojo Contreras o qué? No, no la conocí Bueno Yo quería eso, niño, o sea... A ver, yo quiero que me expliques esto primero Yo quería hacerlo Y al final, ¿qué sale de eso? Eh, los primeros que hacen con cuchara Y atinarle qué es lo que hay Y ya después, al final ¿Pero lo tuyo qué es, niño? Lo que yo te vaya a dar, o sea, no tienes que preocuparte Porque... ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Sí, confío Vale Entonces Pues nada, como ya vieron por el nombre del título Vamos a adivinar qué hay en nuestras bocas Vale Y el último va a ser de besos O sea, tú te lo vas a poner en la boca Te tengo que besar Y ver qué al final, qué es lo que hay El perdedor El último No, los últimos tres Vale, los últimos tres Vale El perdedor Son diez, tenemos diez No, ni sabemos cuántos tenemos Llegamos a la tienda y agarramos lo que sea O sea, no contamos los productos O sea, nomás así los agarramos Ella agarró unos Yo agarré unos Y pues nada, van a ir entendióndole al video En lo que pasa el video Pues nada ¿Quién empieza? Tú Pero ocupamos algo para taparnos los ojos Un cubrebocas, bueno Bueno, pues no se ve Pero tú empiezas, tú me das a mí Van a ser cinco productos Para que no sea tan largo Bueno, elegimos cinco productos Cinco productos ellas y cinco productos yo No sabemos qué es lo que tenemos Ella no sabe lo que yo tengo Y yo no sé lo que tiene ella Ahí no va, van los ojos Ay, ya no ¿Confías en mí? Sí ¿Cuánto? Dos Del uno al diez Once No vale oler, fíjate Si, si hueles Pero más a los cinco de cañonazo No, 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 no Uno, uno por uno Espérate, ahí me estoy viendo Sí Me veo bonita Te veo preciosa Lo tienes que probar, eh Voy a cerrar los ojos como quiero Vale Es que huele Si huele, ya Vale No huela, no huela No, pues como que ya tengo tapada la nefra Bueno, ya sé que el primer producto Pues ya lo abrí ¿De uno al diez cuánto confías en mí? Once Va, once Pero en este tipo de cosas no ¿Por? Abre la boca, abre la boca, abre la boca No, más que huelas me voy a enojar, eh No, no Vale Una, dos, tres Cómelo, cómelo Cómelo, cómelo ¿Qué es? Fíjales Te toca No olía No huele a, huele, huele a vomito Ya Uno, cero El que haga menos Tiene un retorre al final Y ellos lo van a decidir Nosotros no Para que sea para un video Va No puedes ver No estoy viendo Ustedes van a decidir el reto El que pierda Este es el primero No más que sea algo Yo me comía esto cuando estaba chiquita Ok Todos los días Vale Sonó Bueno, no me río Digo no Tengo los ojos y rastro Sí ¿Qué es? ¿Qué es? Sabes que me dan ganas de calentarlo Pero va ¿Listo? Dale Una Dos Huele como a perro O a carne No Una Huele a carne No Mira Huele a carne, niña No No Dale A ver como a reír No 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 Frijoles No Con carne de arroz No ¿Otro es? Poquito Sí, ya Sí, ya Sí, es carne Voy a humitar, niña Ya, ríndete Ríe Me rindo ¿Y por qué sabe a carne? Porque es de verduras con pollo y arroz Aquí tengo lo que comí El ceviche Iba a vomitar, te lo juro A repente Fíjate Pero este a mí me gusta mucho Pero a mí no ¿Mi abuela? No Qué padre Me gusta Ya, ya, ya Ya voy yo Aquí cae Aquí cae Es No sé cómo se llama Te voy a decir una cosa Si son gomitas o algo así Me voy a enojar mucho No, no es gomita, niña Dos Tres No, no los tires El paleta con Es que Es el polvito de la paleta No Sí No ¿Qué paleta? Paleta de la No sé, rosita No No es eso Nada que ver Es paleta azul Otra vez Otra vez A la boca No, chacala más ¿Es tan? No A ver No Zucco No No sé, merendo Estaba en lo cierto yo No No, cierto No, me empezaba a pintar la boca con este Niño, estoy bien ¿Por qué están? Son las que te haces jugo Mira cómo me quedaron ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Play Play Qué asco Bueno, vas tú otra Ok Este es mi segundo Alimento Argumento Es malo No, sabe rico Según la vida Yo nunca lo he probado Porque la verdad no me llama la atención Ok Pero a ver, mujeres ¿A ti sí te gusta con ese Que eres tan raro? Mira, ya hiciste eso ¿Confías en mí o no? A veces Una, abre la boca Ey, abre la boca Espérate Lo estoy doliendo ¿Nutella? No ¿Cremea de maní? No ¿Chocolate? No ¿Cacahuate? No ¿Es cacahuate? ¿Quién es para otra vez? ¿O almendra? ¿Quién es para otra vez? ¿Nutella? ¿Ey, Nutella? No ¿Cremea de... No ¿De almendra? ¿Es cacahuate? ¿Queremos que... ¿Mani? No ¿Nutella? Hasta que me lo digas como es ¿Dubalín? ¿O te rindes? ¿Dubalín? ¿Te rendiste, verdad? ¿Qué? ¿Crema de avellanas? Si tú me haces maní o lo que sea que es diferente, no te voy a creer, ni yo no te voy a hacer caso ¿Jura? Crema de avellanas ¿Pero es lo mismo? No Va, eso vamos a arre Espérate, espérate, ¿cuánto vamos? Arre ¿Ya la tina es? Yo... ¿Tú no la has tina? Ninguno Y yo... Eso está chido Que si es salsa Hasta al revés Ya, ya No veas, no veas No, 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 es que... ¿Qué? ¿Por qué es? No, Abraham No ¿Confías en mí o no? Sí Espera, tenía que ser el helicóptero Este y los otros dos de beso No Los otros dos de beso, este no Ah, pues voy a cambiar el producto ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ignoren el sonido Que se escucha de afuera Nomás que abren la boca Esto Te voy a dar nada más un cub... Uno Una, una... No Un cubito Abre la boca No, no Abre la boca Mira, Rod Abre la boca Mira, abre la boca, Rod Abre la boca ¿Cuántos de ustedes se lo confió? No estoy confiando Perdón Ahí va Una, dos, tres Espérate, espérate, espérate Muérdala, muérdala, muérdala ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué tal para cuál? Se va a agarver Guacala Ya no quiero jugar Te vas a aguantar ahora sí Porque me diste croquetas Sí No son croquetas Son trozos de carne Bueno, entonces Ya, dos Ah, falta el mío No, es cierto Por eso Uno, dos Falta uno mío, tres Y luego ya cuatro, cinco ¡Tápate los ojos! Espérate, niña Te voy a agarrar uno feo Pero cuando nos toca besarnos Me quieren besarnos las veces A ver Dale Espérate, haga que se vea el helicóptero Que no sea algo que no me guste No, pues sí Porque sabes que yo vomito Y te voy a vomitar y me vale Abre la boca de bolada Porque este huele un chingo ¡Arre! Abre la boca Atún ¿No te gusta el atún así nomás? No A mí sí Ahora bésame Ay, te huele a pucha en la boca Vale, ahora voy yo ¿Vale? Listo, ahora sí es beso Vamos uno a uno, ¿verdad? Kiss me, kiss me every time Vamos uno a uno Mira, te voy a decir la cosa que compré ¡Yo también! Dale, pues ahora sí me vas a besar Dale Dale Tápate, tápate Dale ¿Por qué? Ah, ya te voy a decir que me ibas a besar Así nomás Empezamos con uno fácil Voltea No más que lo veas Ponte Es Esto, miren Va Ya ven Ya ven Ya ven Ya 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 Mantequilla No No veo Es Qué es Mantequilla No es mantequilla ¿Qué es? Mantequilla No, te rindes No, no me rindo No, ya me lo quité Ya me lo quité Ya me lo quité Aquí era ¡FIDADERFIA! F*** niño Estuve cerca No creo Mantequilla es el primo De la FIDADERFIA Vamos a uno ¿Ya? Quiero el día de hoy Es que me beses Como diez veces Va Me despeiné, ¿verdad? Ajá Whatever Quien es perfecto Es perfecto ¿Ya? Ajá Ya se acabó ¿Mucho más? Chocolate No, no Échate mucho Leche ¿No es leche? Sí ¿Sí? Pero que me dejó Me siguiera besando La última y ya Sí, no latinas Y yo latino al otro Ya gano Yo eh Porque llevo dos El pedigree Y el frijol Ah, dos Dos vamos Esa es la decisiva Sí Con eso cerramos el video Este Es el final Aquí Quizás ¿Quién es mejor? ¿De? De mango No De manzana No dio un sabor Manzana Segura ¿No lo ven? Manzana La última y ya ¿Estás listo? Ready Ya, quiero ganar No, no Está listo Va, ven ¿Ya? Ajá A ver Sabía A canela Jura Sabe como A arroz con leche Canela Está bien bueno ¿Nadie perdió? Hay que hacer Una definitiva Vale, una definitiva Arre Vale, una definitiva Vale Ahí va Con esto ya se cierra Si ganamos Ganamos Ahí va Espérate, espérate Espérate Hola ¿Cómo estás? Hello How are you today? pingüino pingüino No me dices que sí es pingüino No es pingüino, es ganchito Ay, yo te lo juro, te lo juro que te iba a decir el chito No, no, niño, a mí ni me gusta el pingüino y este me gustó Niño, te lo juro que... No, no, es ganchito, es ganchito Perdiste Pero falta que tú adivines Sí, ajá, si yo adivino, yo gano Va Dale Ya Se los juro que yo iba a decir el otro El helicóptero El helicóptero Va, ven Es como... Rielito Pica goma Algo así como de chile De tamarindo Arriba Mándame de arriba Es como de algo de chile ¿Qué? Tiene un nombre Sí Es como de tamarindo No Tienes que decirme el no No manches, no Sí Es muy reconocido Sí, muy Segura Muy ¿Cuánto quieres perder? Comer otra vez Ay, ya te emocionaste Ya sé cuál es Espérate Es... ¿Me voy a traer? No, ya, 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 ya Ya fueron tres ¿Qué es? ¿Qué es? Una bola de... No, no, bola de sandía Ya Pelón, pelón rico Pero este tamarindo Atiene el sabor ¿A cuál atinaste? No, más al suco Ni el sabor me dijiste No Ya ves Entonces Pelón, pelón rico Gané No, no Hay que besarnos Arriba Nadie ganó Yo gané Porque soy la mejor No es cierto No, ya ganó Oigan y el cubrebocas Es nuevo Tenemos demasiados cubrebocas Pero no tenemos Una toalla Para ponernos en De banda En los ojos Y pues nada No van a hacer memes No van a hacer memes Pero bueno Bueno, espero les haya gustado Se hayan divertido Se hayan divertido Con nosotros Y pues si es así Pues si denle like Y si no Pues también denle like Suscríbanse Pues nada Espero les guste Espero les gusten los videos Con mi novia Con su novia Para toda la eternidad Y pues nada Nos guachamos Ahí la próxima Ay no guachamos Bye Bye Apérate así Me traes Bye Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver Whatever ¡Gracias por ver!